Luego de haberse quebrado la audiencia judicial por cambio de magistrados en el juzgado supra-provincial de la Corte Superjusticia de Ancash, mañana se continuará con el reinicio de las audiencias orales contra los cuatro procesados por la presunta muerte de la cantante vernacular Miriam Balabarca. Cinco años, cinco llevamos por seis años que afrontaron este proceso, ya para que mi hermana descanse en paz, para que la familia esté tranquila, nosotros esperamos que estos responsables sean sancionados de corrales. ¿Cuántos son? Bueno, son cuatro, son cuatro los procesados hasta el momento y ellos ya dirán, pues esta es la oportunidad para que ellos digan quiénes son más, quiénes más han cometido el delito, porque esto ha sido un feminicidio que sucedió en el año 2012, que dilutó a toda la familia Balabarca Vega en Amashka y toda la provincia de Caruaz y hoy pues la población espera que se haga justicia. El hermano de la víctima dijo que son más de cinco años en que fue encontrado muerta su hermana en el río de la provincia de Yungay y además señaló que se han quebrado dos veces las audiencias orales en el juzgado y ahora con los nuevos magistrados están buscando justicia y sanción para los responsables de este hecho. Los magistrados anteriores prácticamente estos señores tenían otras intenciones y al parecer ha sido adrede para que se frustre en dos ocasiones también, porque nosotros tenemos informaciones de que estos de los acusados están con dinero bajo los brazos, entonces esta vez no vamos a permitir, esta vez vamos a estar bastante expectativa, vamos a coordinar también con los magistrados, con los nuevos, los titulares y yo estoy convencido de que esto sí o sí se va a dar con los responsables de la muerte de mi hermana. Rommel Balabarca dijo también que existe el compromiso de la presidenta de la Corte Superejo y Cicia de Ancash para que el proceso se realice de manera transparente y con celeridad en el juzgado superprovincial de Huaraz. El día jueves está programado para las 9 de la mañana, para que se dé inicio totalmente ya, esta vez con todas las garantías que nos han ofrecido acá en el Corte Superior de Justicia, hemos coordinado ya, hemos conversado con la presidenta del Corte Superior, nos ha garantizado de que iba a conversar o ya conversó con los magistrados para que esto pues se lleve a cabo de manera más profesional, porque eso es lo que se espera y celebridad en este caso. ¡Gracias!